San Fernando del Valle San Fernando del Valle Vamos chicoteados por el fan En el Prius Trashback negras de 55 La mochila de Louis Vuitton bien repleta El centenario de lejos se ve brillar Ponte trucha a quien dejas comer en tu mesa Nomás se llenan de la envidia y llegan puñaladas por la espalda No me afecta que bofuck up out of bitch Let's run it No hables mucho mijo siempre aconsejo mi madre Mejor cerré de tu silencio que esclavo de tus palabras Cagadito te ves más bonito Vamos chicoteados por el fan En el Prius Trashback negras de 55 La mochila de Louis Vuitton bien repleta El centenario de lejos se ve brillar We all saw baby Chico de 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 ch